a nadie tío a nadie que yo si no salgo ni yo tampoco así no salgo de la prisa no está bueno es posible que se nos olvidará traje en casa tío pero tú has llamado ya para que nos lo traiga que no salga así Manolo que no tío que no que me deje Manolo ahora sigo la gala no? venga vamos venga toceo por el carnaval venga va viva el carnaval que bonito que bonito que bonito esta Carmona que bonito mi ciudad cuando llega al carnaval que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito mi ciudad ahí vamos animando que rebosa la alegría cuando llega al carnaval un aplauso a la tontería ahora no me voy a caer ahora no me caigo seguro escúchame Fernando que hijo? esto no me lo hagan más yo no puedo salir aquí así que yo pero tú debes de entender que la prisa es lo que nos ha pasado tío se nos va a olvidar traje en casa ahora mandamos a alguien y nos lo traen tú no te preocupes este concurso tiene un caché muy bueno tío un caché? un caché muy bueno es a nivel regional es como dicen nuestros ayuntamientos y nuestra gente que es de interés turístico internacional y yo nosotros no vamos a ser capaces de darle el caché que tiene este concurso así en paños menores bueno así perdonad pero es que la prisa si veíamos antes duchado para salir más así pero no nos preocupamos que antes que termine la noche nosotros nos vestimos de gala que esto no se merece lo menos fuerte aplauso a todos ustedes como la noche va de gracias porque gracias a nuestra patrona y gracias a la bondad de toda la gente que participan como voluntarios quiero hacer también otra mención especial que noche tras noche durante estos días de concurso tanto la agrupación de voluntarios de protección civil tanto de Carmona como de otras localidades que nos han acompañado y a los compañeros de Cruz Roja de la asamblea loca de Carmona y también gente que han venido de fuera vamos a darle un fuerte aplauso porque ellas han velado noche tras noche por nuestra seguridad y por el que todo está aquí un fuerte aplauso para ellos y como la fiesta del carnaval no solo el teatro también en la calle pues vamos a ir recordando cositas vamos a ir recordando las actividades que tenemos pendientes para mañana sábado día 22 de febrero tenemos una gran potajada carnavalesca desde las dos y media de la tarde en la sede de la asociación cultural carnavalesca Los Pitos de Caña después aquí antes del pregón se harán entrega de la doble C del carnaval de Carmona a uno que se lo merece para mí un montón es como mi hermano Raúl Castro Díaz y un carnaval si es un pregón no sería su carnaval así que mañana también tenemos el gran pregón de carnaval a las seis de la tarde aquí en el Teatro Cerezo entrada libre que está a cargo de don Nicolás Peña arriba y para rematar ya mañana la faena ya que estamos disfrazados todo el mundo pasándonos bien en la calle que mejor que una fiesta de disfraces eh organizada por la hermandad de la esperanza a partir de las ocho de la tarde en la caseta municipal habrá premio para los mejores disfraces vamos ahí todos y otra cosa fundamental que llevamos año tras año desde que ya se va celebrando la gala del lucero del carnaval de Carmona se va celebrando fuera del concurso de agrupaciones está siendo un acto benéfico para que tengamos cuenta lo importante que somos las asociaciones aquí en Carmona el asocianismo que entre nosotros mismos nos ayudamos por eso una muestra más de solidaridad y ayuda entre asociaciones muy fundamental en esta época tan dura de crisis que tenemos así que yo quiero darle paso aquí a este escenario con nosotros al presidente de la asociación del carnaval de Carmona José María Ibáñez y a la presidenta de Cariza doña Pilar un fuerte aplauso para ellos y demostramos que Carmona es solidaria Carmona se volcó con la gala de elección del lucero Carmona apostó una vez más porque la asociación del carnaval de Carmona ayudará a esta asociación así que yo le voy a hacer la palabra al señor presidente José María Pepe Ibáñez que él quedará de fiargo buenas noches primero en primer lugar daros las gracias por vuestra asistencia y queremos hacer saber que la gala de lo de las musas por la recaudación iba entera para Cariza para poder ayudar al pueblo saharaui que ellos lo viven de cerca y saben las necesidades y las carencias que tienen y desde aquí la gente que somos del carnaval que nos gusta el carnaval pues apoyar un poquito esa causa que vean que nosotros los del carnaval somos gente solidaria que tenemos sentido que nos duelen las cosas y que sabemos apreciar también lo que está bien y lo que está mal si a veces nos equivocamos pues podemos pedir perdón disculparnos pero que intención de ofender a nadie ni con mala intención aquí no no cabe ninguno mientras que yo sea presidente de la asociación quiere decir que todos los que están aquí han pasado por una censura pero una censura cariñosa de colaborar con todo el mundo no una censura que te reprima que te obligue a volver a años atrás que eso no cabe ni nosotros somos nadie para corregirle las letras o lo que cante puesto que ahora mismo en este tiempo que estamos hay libertad para expresarse siempre con educación gracias gracias en nombre de todos los miembros de la asociación y de las agrupaciones de Carmona que ya sabéis la trayectoria que llevamos que es trabajar por nuestro pueblo engrandecer nuestras fiestas y que el carnaval tiene que respirar y dejar que respire igual que nosotros dejamos que respiren las demás asociaciones peñas hermandades con que solamente eso y ahora quiero pasar allá y no me extiendo más a entregarle el cheque de la recaudación para Cariza por la labor que realiza y que puedan atraer muchos niños este verano se llevan una cantidad de 873 con 49 este dinero va destinado para un programa que llevan ellos muchos años luchando que mi amiga Pilar no quiere tomar la palabra pero yo la voy a defender para un proyecto que es inmensamente grande y bonito es cómo poder conseguir que esos niños del pueblo de Sahara que durante el año no tienen nada pero esa escapadita de verano se lo puedan traer de Carmona y disfrutar de una vacación en paz un fuerte aplauso para la asociación Cariza y para la asociación carmonense del carnaval buenas noches a todos yo antes de nada quiero agradecer a Pepe por la labor que hace del carnaval quiero agradecer a Raúl Castro a Antonio Bravo por el momento en que se acordasteis de nosotros para poder hacer la gala de las musas esto para nosotros es una inmensa ayuda porque con este dinero podemos traer a un niño de allí del Sahara quitarlo de allí de los campamentos de las altas temperaturas que hay allí en verano y con ello nos ayudáis muchísimo gracias a ustedes por la labor que hacéis con las musas y mientras que podamos ayudar a ustedes estamos aquí para lo que queráis también quiero pedir a ver si salen familias de acogida que necesitamos muchas, muchas familias de acogida para poder sacar a muchos niños de allí de los campamentos muchísimas gracias y buenas noches a todos un fuerte aplauso volvemos ahora nada en dos minutos estamos aquí gracias 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 bueno pues ahí está ese cheque que es para la asociación de Cariza que como todos los años pues está destinado a ellos y es para atraer a esos niños como ya ha dicho la presidenta del Sahara que allí con esas altas temperaturas y también con esas enfermedades pues la verdad es que carecen de muchas cosas y ya se está preparando la superviviente la comparsa de Carmona del autor Darío y bueno pues se nota se nota que son de aquí se nota que son de aquí y está su chirigota aquí justamente delante de mí los muertos de Carmona que es la chirigota cantera que Darío también ha sacado este año y también está la chirigota de las niñas más loca que una cabra y bueno ya se nota el ambientito calentito esperando esta comparsa que que la semifinal ha dado ha dado un ímpetu muy grande al teatro por una por un paso doble que que cantó a a uno de los hermanos Gumi a Rafa con a Rafael con una enfermedad de esteroesclerosis múltiple y bueno fue impresionante así que yo creo que ya en unos momentitos se levantará bueno miren escuche 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 como está ya el teatro se nota se nota los presentadores todos cantando así que ya está bonita ya está bonita Carmona ya está bonito el teatro vamos a escucharlo que rebosa de alegría gracias cuando llega el carnaval que bonito que bonito vamos vamos que se nota que está Carmona esta noche aquí con nosotros vamos que vámonos vámonos como son las palmas algo mira mira como se han quedado colega mira vámonos hambre vámonos vámonos